Acuario o Tarot, que es lo que viene para ti esta semana, te lo voy a decir justo ahora. No olvides darle like para más contenido. Voy a empezar dando un signo zodiacal en una fecha. Aparece el signo de Aries, aparece el signo de Libra y finalmente el signo de Pisces. Tres días después de que usted vea este video. Iniciales. Puede coincidir con el nombre o el apellido de la persona de su interés, la persona con la cual vaya a hablar, vaya a tratar, quizás pasen cosas, vengan sucesos, habrán situaciones esta semana o probablemente te puedas ver con esta persona. La D, la S, la J y la F. La F se ha repetido. Mensaje general para todos ustedes. De manera general, ¿cuál es el mensaje? Aquí está. ¿Qué viene a tu favor? ¿Qué viene en contra? Muy bien. Energía principal, la carta de la templanza, tranquilidad. Independientemente de todo, se te pide que tengas mucha tranquilidad para esta semana. ¿Por qué? Porque hay que afrontar ciertas cosas, problemillas pequeñas y situaciones inesperadas y hay que saberlas afrontar. Solo una mente tranquila es capaz de afrontarla y tomar las mejores decisiones. Por lo tanto, sería súper importante que ustedes se mantengan tranquilos, serenos y en paz para hacerlo esta semana. La carta de la templanza también representa dualidades. Es decir, que en tu vida pueden haber dos personas, dos situaciones o dos problemas o dos personas exactamente con las cuales estarías lidiando. La templanza dice paciencia y hay que actuar bien porque si no se hace de esta forma, se desata el caos. Que viene a tu favor, la carta de la luna, que tú ya esperas algo. Siento que de una u otra forma, tú desconfías de ciertas personas y sabes que no puedes esperar lo mejor de ellas. Estás prevenido a algo. Tú presientes que algo pudiera pasar y últimamente lo has sentido. Quizás a través de sueños, quizás a través de premoniciones, a través, no sé. Pero dice que presientes que algo va a ocurrir y por esto te vas a estar preparando, no te va a tomar por sorpresa. La carta de la luna también representa muchas veces en este sentido lo que tiene que ver con los caminos. Dos caminos, dos situaciones. Por eso puedes ver a la chica en sus manos con dos implementos o elementos y no sabe con cuál de ellos hacerse, sacarlos o quedarse. Y es por eso que los expone para que los demás elijan. Y es algo más o menos de lo que te habla el tarot y te dice, elige tú, no pongas a elegir a los demás. Elige a tú, elige tú, exactamente. También te manda como consejo a tu favor esta semana que tomarás muy buenas decisiones. En el fondo, tus guías espirituales te dirán qué hacer y estarás obrando como tiene que ser. Sale alguien de Scorpion y de Pisces, muy cerca a tu energía. Por ahí veo que alguien está muy ilusionado contigo. Parece ser que alguien tiene buenas intenciones de quedarse a tu lado. En tu contra, que te preocupas mucho. Ni siquiera han pasado las cosas y tú ya estás preocupado o preocupada. Ni siquiera se sabe si se va a dar algo y tú ya estás pensando en qué vas a hacer cuando suceda. Tiempo al tiempo vive el ahora, el presente. Deja de estar, no está mal mirar hacia el futuro, pero es que todavía no ha llegado. Tampoco está mal mirar al pasado porque hay que recordar de dónde venimos, pero lo que está mal es quedarse allá. Te invito a vivir el presente inmediato, el ahora. Empieza a actuar con lo que tienes en dónde estás, sí, y sin importar lo que los demás digan. Lo demás no lo puedes controlar. Aparece la carta del dinero. Me da cuenta que probablemente esos pequeños problemas pueden tratarse de eso, del dinero. Puede tratarse de que de pronto no te sientes muy bien remunerado, de pronto no te sientes de pronto que quizás, no sé, no le dan el valor a las cosas que tú tienes o que tú das. La carta del tres de oro se está representando ahorita mismo que quizás hay que sobresforzarse mucho por obtener algo que es muy poco. Esto quizás, de una u otra forma, me está marcando un pequeño problema porque hay que hacer cambios. Dice que es una semana donde vas a estar pensando si retirarte o no de un lugar, de varias personas o de un trabajo. Y dice que debes buscar tu tranquilidad y tu paz. Si esto te roba paz y tranquilidad, pues hazlo, dice el tarot. Aparece la carta del nueve de Báculos y me dice que tú te has alejado de alguien, has bloqueado a alguien o has puesto una barrera con una persona porque esto que estaba haciendo esta persona te estaba hiriendo. O quizás te ocasionaba cierta inseguridad o cierto desvelo. Siento que de pronto has silenciado sus estados, has dejado de ver sus fotos o quizás algo pasó, te bloquearon o algo pasó con una persona. Pues el nueve de Báculos representa una barrera o un obstáculo que impide que esta persona se acerque hacia ti. Hay una barrera, ¿no? Ahorita mismo esa persona no tiene acceso hacia ti o tú no tienes acceso hacia esa persona. Bueno, esto podría ocasionar cierto dolor o cierta tristeza en el corazón, pero dice que después de estos grandes finales que marcan tanto, vienen los nuevos comienzos que traen cosas positivas. De eso, más o menos se trata para ti el mes de junio, acuario, de nuevos comienzos, de arriesgarse y atreverse a lo nuevo, de arriesgarse y atreverse a dar el siguiente paso, de no cohibirse y no atarse, de no guardarle luto a nadie. Solteros y solteras, tu cabeza echa un laberinto porque quizás no sabes qué camino, qué rumbo seguir, tú no sabes ahora mismo qué es lo que prosigue en tu vida. Sin embargo, dice que el que tiene fe verá resultados y el que tiene fe encontrará la luz al final de ese túnel o de ese laberinto. Por lo tanto, céntrate en ti, preocúpate por ti, invierte en ti, lo demás irá llegando poco a poco. Tú encárgate de estar bien en tu día a día, que lo demás se encarga del tiempo. Hoy te digo yo esto a ti, escucha muy bien, todo estará bien, con el tiempo estarás bien. Verás esta situación y dirás, wow, yo tanto sufrir por algo innecesario porque vas a estar bien con el tiempo. Confía, no estás aquí por casualidad, te han mandado a escuchar este video por algo, guarda las palabras que te están dando. Si te interesa una persona ahorita mismo, la carta de los enamorados en viceversa, habla de ciertos obstáculos y barreras para que ustedes estén juntos. Sin embargo, la vibración de ustedes es bastante fuerte y dice que aunque se oponga medio mundo, ustedes estarán juntos. Siento que viven un encuentro bastante intenso con la persona que te gusta o la persona con la que tienes en mente. Habrá luego de varios cambios y situaciones que tenían que pasar por destino. Viene la parte buena de esta conexión, pues aquí te veo cerca a esta persona. Parece ser que alguien se disculpa. No sé si eres tú quien pide una disculpa o si eres otra persona. Lo que es claro es que a través de una disculpa se vuelve una conexión o se retoma a una situación que se creía perdida. La carta del seis de copas representa eso. El mensaje final es la carta del caballero de copas. Dar celos no es una buena estrategia. Dar celos ahuyenta a esta persona. Es mejor mostrarse transparente. Parejas. Ustedes están muy pendientes de lo que la gente dice y dejan que terceras personas se metan en la relación. Aquí hay un error bastante grande porque es que la relación es tuya. Al final las personas te darán la espalda o le darán la espalda a esa persona especial y quizás luego ustedes se arrepientan por la toma de decisiones porque dicen que quizás si no le ponen un freno a esto, esta relación no va a durar mucho tiempo. De hecho, siento que hay una mujer detrás de todo esto. Hay una mujer que no quiere verte bien o no quiere verte al lado de esta persona. Todo el tiempo está ahí diciéndole, diciéndole, diciéndole hasta que pum, esto cede y se cae, se derrumba. Hay que tener mucho cuidado porque dentro de un tiempo puedo prever una posible ruptura sentimental. Respecto a las exparejas, vas a tener una conversación, un diálogo con una expareja y lo que te va a decir es verdad. Sorprendentemente lo que te dirá esa persona es de verdad, es sincero, es sincera, no te estará mintiendo. Va a estar intentando, va a estar fluyendo mucho, va a estar soltando contigo y te va a decir qué es lo que piensa y qué es lo que siente. O lo hará a través de terceros, ¿listo? Dice que quizás ahorita mismo ustedes no tienen contacto porque, repito, desde un inicio vi un posible bloqueo, un posible contacto cero, un posible cero contacto, ¿no? La carta del loco dice que de un momento a otro y de forma repentina habrá un contacto hacia ti. Prepárate porque hay un diálogo que hay que tener con una expareja y hasta que este diálogo no se tenga no habrán avances ni cambios. Mensaje final para todos ustedes, la carta del mago. Al final serás tú el que decide si tomar las oportunidades o definitivamente dejarlas ir. Si perdonar o definitivamente quedarte con ese rencor. Si aceptar de vuelta a esta persona, definitivamente no. Lo único que el tarot te dice es, recuerda todo lo que viviste y pasaste. ¿Estás dispuesto a volverlo a pasar? ¿Por qué te están diciendo esto? Porque es muy probable que si retornes o regreses o incumplas o faltas a tu palabra o faltas a tu promesa, probablemente se repita un ciclo. Digo probablemente porque no es para todos ustedes, sino para la gran mayoría. Sobre todo para quienes sus parejas son elemento agua o fuego. Si te gustó esta lectura, no olvides darle like. Te veo la próxima semana con más predicciones. Chao, chao.